Bienvenidos nuevamente al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, en donde haremos un vistazo a las lluvias pronosticadas para las próximas horas. Hay que estar muy atentos en el noreste del país porque este sistema de baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera nos está generando bastante inestabilidad en esta región de México. Se pronostica durante esta noche lluvias puntuales fuertes en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Norte de Veracruz, zonas de Zacatecas y Nuevo León. Hay que estar atentos porque estas lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas y la posible formación de granizo. Como lo vemos en imagen de satélite, densa nubosidad también cubre partes del occidente y centro de la República Mexicana. Hay que estar muy atentos porque se pronostican también para estas regiones algunas tormentas eléctricas dispersas con precipitaciones también aisladas. Para el día de mañana, estas precipitaciones persistirán. El sistema de baja presión persistirá extendido sobre el noreste del país, lo que nos mantendrá la condición de lluvia en toda la región noreste de la República Mexicana. En forma dispersa también persistirán las tormentas en la región occidental de México y regiones centrales del país. Para el Valle de México persiste el pronóstico de tormentas eléctricas en horas vespertinas. Hay que estar muy atentos porque este pronóstico persiste para la tarde del día de mañana y el viernes y sábado tendrá una ligera disminución en cuanto a la intensidad de estos fenómenos. Sin embargo, hay que mantenerlos atentos porque las condiciones de lluvia se extienden todavía para las siguientes semanas aquí en la región central del país. Hay que esperar el inicio de la canícula que está pronosticado aproximadamente en la segunda quincena de julio para ver una disminución en las precipitaciones. Esas serían las condiciones meteorológicas reportadas desde aquí, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Gracias por ver el video.